Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón Así, así, así Así se alaba Dios ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Así se alaba Dios! 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 ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡En victoria! ¡En victoria! ¡En victoria! ¡En victoria! ¡Y todo lo que respire! ¡Alabe a Jehová! ¡Y todo lo que respire! ¡Alabe a Jehová! ¡Y todo lo que respire! ¡Alabe a Jehová! ¡Haremos una fiesta! ¡Alabe a Jehová! ¡Alabe a Jehová! ¡Gloria! ¡A su espíritu AND Hellowood! ¡A suíствие! ¡Alabe a Jehová! ¡Y a su nombre, glorie! ¡A su nombre, glorie! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! ¡Y quién es el que vive! ¡Cristo es el que vive! ¡Y quién es el que vive! ¡Cristo es el que vive! ¡Y quién es el que reina! Cristo es el que reina ¿Y quién es el que reina? Cristo es el que reina ¿Y quién es el que libertad? Cristo es el que libertad ¿Y quién es el que libertad? Cristo es el que libertad ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que reina ¿Y quién es el que reina? Cristo es el que reina ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que reina? Y quien es el que viene, y quien es el que viene, y quien es el que viene, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y la sangre de Cristo tiene, tiene el poder, y tiene el poder, y tiene el poder, y tiene el poder, y tiene el poder. Alaba con las manos, con los pies y con la boca, nacimos para conquistar, nacimos para conquistar, nacimos para conquistar. Alaba con las manos, con los pies y con la boca, nacimos para conquistar, nacimos para conquistar. Alaba con las manos, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Cuanto da gloria a Dios Cuanto da gloria a Dios Cuanto da gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor me bendiga a cada uno de ustedes